El Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos 29 a 32 En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles Esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás Pues así como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen Porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Al escuchar esta bellísima palabra evangélica creo que nos queda una palabra o una frase El signo de Jonás El signo de Jonás Y cuál es el signo de Jonás Que así como Jonás estuvo tres días, tres noches en el viento del cetáceo Cuando precisamente en las aguas del mar es tirado y luego aquel cetáceo lo engulle Y después de tres días lo deposita en las playas de Nínive Vivo y sano De igual manera el hijo del hombre estará tres días bajo la oscuridad de la tierra En el vientre de la tierra y brotará glorioso Brotará entonces como el brillo fundamental para toda la vida Para siempre brotará entonces como el triunfo definitivo de la vida, de la existencia Es la Pascua Por eso la Pascua es el signo fundamental de un cristiano Yo puedo ser, sí, puedo ser muy devoto, tal vez puedo orar mucho, todo aquello Pero si no vivo la Pascua, es decir, si no nazco, reviento la cárcel en que estoy aprisionado Y nazco a una vida nueva, a la vida del amor divino, a la vida del seguimiento de Jesucristo Pues seré una buena persona, sí, seré un creyente también Pero propiamente cristiano, no Porque para que yo sea cristiano, yo debo resucitar con Cristo Yo debo romper las viejas ataduras del pecado, del mal, de las malas costumbres Y entrar a lo bello, a lo bueno de la existencia Por eso, Señor, que nosotros vivamos la Pascua Que nosotros, como Jonás, si estamos en el vientre del mal, de la oscuridad O de la tristeza, o del pecado, o del odio Que nosotros podamos romper esas cadenas Y surgir a la luz de tu rostro, de tu amor, de tu gracia Al énfasis radiante de tu misericordia Y vivir la Pascua, pasar del pecado a la resurrección, a la vida A pasar del odio al amor, a pasar de la venganza al perdón Del aburrimiento a la alegría Señor, que yo tenga Pascua en mi vida La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!